Representantes de casi 50 posesionarios de un predio irregular en Monclova llegaron hasta las puertas del Palacio de Gobierno para exigir su regularización tan como se los había prometido el exgobernador Humberto Moreira. Se trata de que queremos que nos legalicen 20 hectáreas que se nos donó por medio de un decreto y no se ha cumplido. De acuerdo con los inconformes, su exigencia para legalizar el terreno que habitan desde hace varios años y que pertenecía según ellos a sus antepasados, les fue cedido mediante el decreto 227 que se publicó en el Diario Oficial del Estado. Inexplicablemente para los compañeros no vemos por qué no se escritura, ahí está muy claro. Algunos argumentos que han dicho ellos es que porque el terreno es irregular, que es de uso industrial, que no es de uso urbano. El predio corresponde a un área de 20 hectáreas rústicas ubicadas a un costado de la curva de Juan Sánchez en aquel municipio. Es algo tan simple, no hay controversia, no estamos pidiendo nada fuera de lo legal, es simplemente un cumplimiento a un acuerdo incluso del Congreso del Estado. La gente viene dispuesta a quedarse aquí, si no nos dan la cita, bueno, pues aquí nos vamos a quedar hasta que nos reciban. Simplemente lo que queremos es una audiencia.